Ya está con nosotros una de las personas más queridas y escuchadas de este programa. Está con nosotros la doctora Claudia Noriega. Bienvenida nuevamente. ¿Dónde andado, doctora? Bueno, buenos días. Sí, de vuelta. Es que estuve un poquito enferma, así que... Ah. Bueno, voy a hacer reposo, voy a cuidar el cuerpo y ahí ya estamos, ya otra vez ya estamos en carrera. Ah, buenísimo. Eso es lo bueno. Sí, sí. Hoy, ¿qué vamos a recordar? Hoy se recuerdan varios temas, ¿no? Una es la planificación familiar, los embarazos no planificados, también se conmemora lo de los embarazos múltiples. ¿Esto tiene que ver con el tema que usted tenía trabajado? Sí, sí, tiene algo que ver porque íbamos a hablar de lo que es la sexualidad en las personas con discapacidad, en este caso con sordera. Pero, como todo tiene relación, sí, me gustaría primero hacer un pequeño paréntesis en hablar de que, ¿por qué los embarazos no planificados son un riesgo? Bien. Un riesgo. No, no, toda mujer está preparada para... Exactamente. No toda mujer y todo varón está preparado para poder afrontar un embarazo. Al día de hoy la medicina ha avanzado muchísimo, ¿no, Germán? Entonces tenemos muchos métodos en los cuales tanto varones como mujeres pueden optar por una anticoncepción, o sea, de que nuestros embarazos sean planificados. Planificados desde el punto de vista médico, planificados desde el punto de vista psicológico, planificados desde el punto de vista social. Porque yo siempre digo, no solamente yo, la Organización Mundial de la Salud también expone que los embarazos no planificados llevan un riesgo, y como te digo, un riesgo de vida. Y al día de hoy el poder ejercer nuestra salud reproductiva, ¿qué significa esto? Poder elegir o poder decidir, no elegir, sino decidir la cantidad de hijos que yo quiero tener es un derecho. Bien. Esto tiene que ver, como usted dijo, con varios temas, ¿no? Muchísimo. Desde el económico, el social, el psicológico también. El psicológico, sí. Todas personas están preparadas a nivel psicológico para tener hijos. Exactamente, para un embarazo. Aunque suene feo y duro, pero es así. Es que es así, es que es así. Es que es así porque un embarazo lleva un cambio vital, un cambio de vida. Y un embarazo de por sí hay un riesgo. Por más que nosotros lo controlemos lo mejor posible, hay un riesgo, un riesgo de vida. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre pregunto? ¿Qué hace? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nosotros decidimos buscar un embarazo y llevar adelante un embarazo? Tiene muchas cosas que ver aquí. Tiene muchas cosas que ver, como dijiste vos recién, Germán, desde la parte económica, desde el conocimiento que yo tengo, sobre todo el conocimiento del cuerpo, de mi cuerpo, el conocimiento del cuerpo de la pareja que tengo en ese momento al lado, el conocimiento de los métodos anticonceptivos en los cuales yo puedo optar para poder planificar, inclusive, ¿qué métodos puedo llegar a conocer si es que estoy buscando un embarazo? Porque también hay métodos basados en el conocimiento de la parte de la fertilidad de la mujer, en donde si nosotros conocemos bien los cambios que se producen en nuestro cuerpo, muchas veces estos métodos nos sirven para buscar embarazos, ¿no? Bien, buenísimo. Creo que quedó claro, cualquier consulta para, digamos, prepararse o para evitar, se pueden poner en contacto con la doctora Claudia. Exactamente. Bien, hablemos de sexualidad en personas... Sí, en personas con una discapacidad que en este caso es la sordera. Si bien, Germán, llevarte a decir que la sexualidad de las personas con sordera o con hipoacusia, estas personas tienen el mismo deseo, la misma capacidad que una persona oyente. Lo que sí nosotros debemos adaptar son los materiales o los elementos a los cuales nosotros debemos informarle de estos temas. Muchas veces una persona con hipoacusia o no oyente carece de este déficit de información. ¿Por qué? Porque hay que adaptar materiales para que pueda esta persona informarse. Ah, bien. ¿Y qué pasa? Muchas veces la sociedad o la familia lo sobreprotege o la sobreprotege de tal manera que en varias oportunidades no les deja ejercer sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos. Le limitan la posibilidad de poder disfrutar una relación pensando que la persona con esta discapacidad no va a poder tener las mismas oportunidades o los mismos deseos que una persona oyente. Y volvemos a este tema de la sexualidad, no solamente en este grupo, sino creo que en toda la sociedad. ¿Cómo va unido a la información, no? Sí. Y a la información correcta. Exactamente. Yo siempre les sugiero que estos temas siempre sean abordados desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. Y que si hay dudas en estos temas, consulten a los profesionales. ¿Por qué? Porque se da mucho en el que, y no te voy muy lejos Germán, en mi consultorio. Les pregunto de a dónde sacaron la anticoncepción. Van a buscar un método anticonceptivo. Y les pregunto que qué método han estado utilizando hasta el día de hoy. Y en la mayoría de los casos me responden el coito de interruptos. Que si querés enseguida lo hablamos. Entonces le pregunto de a dónde sacaron esa información. No, me lo informó mi vecina. Lo leí en el diario. Lo leí o lo escuché en tal noticia. Entonces siempre todo lo que se vaya a implementar sobre nuestro cuerpo debe ser implementado desde el punto de vista científico. Hay que preguntar. Hay que preguntar a los profesionales. ¿Por qué? Porque errores en esta decisión nos pueden provocar errores en nuestro cuerpo. Y eso nos puede llevar a una enfermedad o lesión. ¿Y cómo es este punto también muy importante? Aún a la altura de la historia que estamos, todavía nos da vergüenza ir al médico, al profesional. A preguntarle, como se dice, a calzón quitado, me pasa esto, tengo este problema, no entiendo esto, no lo sé. Y nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Da mucha vergüenza. Si bien yo te puedo hablar desde la evolución, porque todas estas temáticas de salud sexual empezaron a hablarse bien y ya bajo una ley, que es la ley de salud sexual, aproximadamente en el año 2001, 2002, ha ido avanzando, se ha ido desmitificando y salteando tabú. Pero al día de hoy todavía está. Da vergüenza preguntar de estos temas con qué me puedo cuidar para no quedarme embarazada. El preservativo me disminuye la sensibilidad en el momento de una relación sexual. La pastilla del día después me sirve como método anticonceptivo de rutina. Son todas estas preguntas que me las hacen en el consultorio y al día de hoy hay mucha información de esto. Y volviendo a las personas con hipoacusia, las personas con hipoacusia o con sordera, debemos adaptar los materiales a los cuales nosotros les vamos a poder dar esta información. Porque muchas veces estos materiales no están adaptados. Entonces, empezamos que ya la salud sexual y la sexualidad es un tabú. Y que cuesta transmitirla en personas oyentes. Entonces, imagínate que por ahí cuesta un poco más poder transmitir esta información a las personas con sordera. Muy bien. Habló usted de uno de los métodos que son bastante usados, ¿no es cierto? Y que caen al consultorio. Sí. ¿Cuál sería? Y este, que es un... ¿Cuál sería y da resultado? Que en realidad no es un método anticonceptivo. Es una técnica que se utiliza y que quizás se ha venido utilizando desde mucho tiempo. Y esto que se le llama coitos interruptos. Que es el que nombré recién y que es el que me preguntan mucho. ¿Qué es el coitos interruptos? Es el nombre científico que se le da cuando el varón está por eyacular dentro de la vagina de la mujer y eyacula fuera de la vagina. En el momento que va a eyacular, saca el pene de la vagina y eyacula fuera de la vagina. Esto se le llama coitos interruptos. Que en realidad no es un método para nada. No sirve ni como método anticonceptivo. No nos sirve para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y a la larga, porque hay parejas que lo usan en forma frecuente, pueden llegar a traer hasta trastornos en sus relaciones sexuales. Y te explico por qué. No sirve como método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque el varón antes de eyacular, o sea, el varón si bien puede manejar el momento de la eyaculación, antes de eyacular hay un flujo que es un flujo preseminal que es el que lubrica la uretra. En ese flujo preseminal que es el que elimina o el que lubrica la uretra antes de la eyaculación hay espermatozoides. Y yo siempre digo que ¿cuántos espermatozoides necesitamos para fecundar un óvulo? Uno. ¿Uno espermatozoides? Bueno. Entonces, ese espermatozoides puede fecundar el óvulo. Entonces, ese flujo o esa lubricación seminal trae espermatozoides. No nos sirve para prevenir enfermedades de transmisión sexual porque hay contacto con mucosa y secreciones con secreciones. Bien, para que el que no entienda, piel con piel. Exactamente, piel con piel. Y a la larga trae disfunciones sexuales. ¿Por qué? Porque en el momento en donde el varón está por eyacular, en la mayoría de las veces, se relaciona el orgasmo con la eyaculación en el varón. Entonces, en el momento que está por eyacular, este momento que está relacionado con el orgasmo lo tiene que limitar para poder producir esta acción que es sacar el pene de la vagina y eyacular afuera. Y a la mujer también tener que limitar este momento de la relación. Entonces, yo siempre sugiero utilizar métodos que ya están probados, científicamente avalados y que no afectan en el momento de la relación. Por ejemplo, preservativos. Preservativos, pastillas anticonceptivas, inyectables como métodos anticonceptivos, dispositivos intrauterinos. Tenemos métodos de anticoncepción quirúrgica como es la ligadura de trompa en la mujer y la vasectomía en el varón. Los implantes subdérmicos, el DIU. O sea, fíjate Germán que tenemos un abanico de métodos anticonceptivos que podemos utilizar. Qué genial. O sea, hablar de estos temas y acá en cámara en vivo y en este horario me parece fabuloso porque hemos adelantado un montón. Doctora Claudia Noriega, nos quedaron temas en el tintero. Pero me parece que esto, tocarlo y hablarlo, viene fantástico. Y hablar por ahí de cada uno de estos métodos, cómo funciona, en quién estaría indicado, cuáles serían los efectos adversos y cuáles no. Porque acordate Germán, y esto siempre yo lo digo, que ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Ningún método anticonceptivo. Podemos asociar métodos como son pastillas anticonceptivas, más preservativos o inyectables más preservativos, en donde si bien aumenta la efectividad, nunca nos va a llegar al 100%. Hay un solo método en donde nosotros podemos asegurar que no nos vamos a quedar embarazadas ni nos vamos a contagiar una enfermedad de transmisión sexual. Pero ese método lo vamos a hablar más adelante. Y que me gustaría que lo pensara. Buenísimo. Lo dejamos ahí como un tema a tocar. Y después, cuando tengamos algún tiempito, le voy a pedir que volvamos a tocar el tema de la vacuna. Conocido como la vacuna sexual, ¿puede ser? El chip. El chip sexual. El chip sexual, que hay mucha gente que todavía pregunta sobre ese tema. Sí, sí, es bueno, lo hablamos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos rápido, rápido al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.